Hacer el bien ahora también puede costarte la vida, definitivamente. Estos que ves ahora son los delincuentes, los ladrones. Los vas a ver escapando después de matar a un inocente. La víctima es Juan Carlos, un vecino de Lavallol, que lo mataron cuando intentó ayudar a una vecina. La mujer había llegado a su casa, fue abordada por los delincuentes. En el forcejeo le sacaron la llave de la moto y cuando quisieron arrancar la camioneta no pudieron. Entre gritos salió Juan, Juan Carlos, a ayudarla. Pero uno de los delincuentes le disparó directamente a la cabeza. Mientras él agonizaba, los ladrones, impunes, lo habitual de estos días, escaparon así. Y a esta hora, Germán, ¿podés decirme que los detuvieron o siguen estando prófugos? Hay cinco sospechosos temorados. Sobre esto voy a entrar ahora en detalles en minutos nada más. Pero te quiero aclarar que este caso no tuvo dos víctimas fatales de casualidad. Porque la bala inicialmente iba para Analia, la dueña del auto. De hecho, le rozó la cabeza y después el proyectil siguió su trayecto y le termina pegando en la cara a Juan Carlos, que lo termina matando prácticamente acá en el lugar. Después se fugaron. Te sumo una imagen más del momento en el que se escapan ellos por Rondó. Ellos toman Rondó. Después lo que tratan de hacer es escaparse del lugar directamente. Pero uno va hacia su vivienda, donde lo terminan atrapando. Y después el otro, y le sigue al tercero, hacia el centro de este sector donde vos ves si es un barrio de casas bajas o sea, un lugar en donde dicen que habitualmente no hay este tipo de problemas, pero los vecinos, como vamos a escuchar acá, a uno de ellos dicen que están sorprendidos por lo que pasó. Enseguida volvemos, Germán. A la Bayol, una muerte más. Parte de esta realidad dolorosa que nos afecta.